Tras el impacto del huracán Otis, la Comisión Federal de Electricidad envió a cerca de 3.000 trabajadores al estado de Guerrero para restablecer el 100% del suministro lo antes posible. La instalación eléctrica en Acapulco fue una de las más dañadas por el huracán, debido a que los vientos arrancaron más de 10.000 postes y 39 líneas de transmisión resultaron afectadas. Ante esto, la CFE alistó cuadrillas para atender la emergencia y comenzar con las reparaciones. Y la hazaña que han logrado las y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad es titánica, es histórica, es heroica y yo creo que ningún país en el mundo sería capaz de lograr lo que se ha logrado en México. La brigada de CFE está conformada por más de 2.800 electricistas, 283 grúas, 875 vehículos, 147 plantas de emergencia, 38 torres de iluminación y 7 helicópteros, además de que se cuenta con más de 7.000 toneladas de material. Asimismo, para apoyar con las comunicaciones, CFE dio a conocer que se trasladaron torres portátiles de telefonía móvil que proveen de Internet gratuito a las poblaciones afectadas. En un mensaje a través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el esfuerzo de los trabajadores de CFE durante la emergencia. Habrá energía eléctrica en las casas de Acapulco. Esto es realmente admirable porque no se hace en ninguna parte del mundo después de una tragedia así. Desde que cesó la tormenta, las cuadrillas de CFE en campo se han dedicado a remover toda la infraestructura que quedó inservible para colocar nuevos postes, cableado y alumbrado, especialmente en zonas cercanas a hospitales y colonias populares. El mensaje que los electricistas envían a la población es que no se desesperen, que ellos trabajan día y noche para que todo vuelva a la normalidad. Estamos haciendo todo lo posible, incluso durmiendo dos o tres horas en la noche, y para que ustedes tengan energía. Conforme vamos restableciendo, digamos en cada calle, nos aplauden, ya nos empiezan a agradecer, nos sentimos bien pagados, ahora sí que hasta nos aplauden. Además de restablecer el suministro eléctrico, las brigadas de la CFE están listas para atender a la población damnificada en labores de rescate, debido a que están capacitados para apoyar en emergencias como el huracán Otis. Las y los trabajadores, las brigadas, las cuadrillas de la CFE ejecutan también labores de rescate. Al mismo tiempo también van llevando víveres, van llevando provisiones, es decir, la concepción del trabajador electricista no queda ahí solamente, no queda en electricista. Son, yo diría, héroes, héroes que están al servicio de nuestro país, que están al servicio del pueblo de México, y su recompensa es simplemente el orgullo de hacerlo.